Las reuniones durante las fiestas de fin de año hicieron que se incrementen los contagios de COVID-19 en la región e incluso después de varias semanas se ha reportado el fallecimiento de personas, según afirmó el director adjunto de la Dirección Regional de Salud, Dr. Roger Rengifo Campos. Efectivamente, acabamos de terminar la reunión del Comando Cobo Regional. He venido en representación de la Dirección Regional de Salud, la doctora Lely Ceballos. Se ha presentado con la directora de Intergencia Sanitaria la situación epidemiológica del COVID-19 en la región, además del dengue y de la influenza. Es importantísimo para nosotros también no dejar de lado estos dos temas que afectan a la población. Lo que tenemos que destacar es que ahorita ya el ministro ha declarado que estamos ya empezando una tercera ola y eso es lógico porque se ha visto un incremento de casos ligados o no a la variante Omicron, que es la que ya ingresó al país, pero en San Martín no lo tenemos, tienen relación directa a las reuniones, a las aglomeraciones que se han dado en el último fin de año, celebrando las fiestas de fin de año. Entonces, se ha puesto de manifiesto el contagio que hay en las aglomeraciones y eso es innegable. La gente tiene que reconocer eso y tiene que cuidarse. Para nosotros es importante que se retomen estas actividades. Si bien es cierto que tenemos camas UCI, tenemos plantas de oxígeno, tenemos camas de hospitalización, UCI, etc. Pero estos, como han visto ustedes en la segunda ola, se llenan y no alcanza. La población tiene que entender que cualquier sistema de salud frente a la presencia masiva de casos no va a alcanzar. Tenemos ejemplos, como lo dijo el gobernador. Países que tienen grandes sistemas de salud, excelentes sistemas de salud, Alemania, Francia, están floculados, están colapsados. Nosotros en el país con lo que tenemos, seguramente nos va a pasar la misma y eso no queremos. Sí, lo que no hemos tenido, como se dijo en la exposición, creo que cuatro o cinco semanas no ha habido decesos. Ya hemos tenido decesos en esta última semana. Creo que vamos en dos. Ayer ha habido uno también. Y de tal manera que se están volviendo a ocupar también las camas COVID. Tenemos camas de UCI y que no podemos dar el lujo de que estén libres. Estas están siendo ocupadas con otros pacientes de otras patologías que necesitan. Por ejemplo, pacientes que están con dengue, pacientes que han sido operadas de emergencia por un parto, etc. Están siendo ocupadas. Entonces, tenemos que ir otra vez desocupando a estos pacientes para que un paciente COVID venga. Una mamá que necesita una cama COVID es desplazada por un, disculpen ustedes, por un irresponsable que ha estado en una reunión quitando ese espacio. Puede ser. No somos nadie para juzgar, pero esas actitudes deprimen a los mismos ciudadanos. Indicó que las personas hospitalizadas en su mayoría son aquellas que no se vacunaron o solo tienen una dosis. Por ello es muy importante acudir a los centros de vacunación para recibir las dosis contra la COVID e influenza. Ahí es la importancia de que la gente entienda la vacunación. La vacunación es una gran contención para la gravedad del COVID. La vacuna está demostrado. Los que están internados son gente que no se vacuna o que están con una dosis de vacunación. Y el otro punto es el trabajo con la población, con la comunidad, en que no se deje de hacer los cuidados sencillos. Entonces, uso de mascarilla, el tema del lavado de manos, el distanciamiento, no estar en establecimientos cerrados y evitar las aglomeraciones. Totalmente sencillos. Que tenemos que trabajar totalmente cierto. Pero cuidémonos. Voy a mi trabajo, voy con mi doble mascarilla, llevo mis instrumentos para lavarse las manos, yo y mis clientes. Porque yo, de repente, estoy atendiendo con mi mascarilla abajo y mis clientes que vienen, no. Entonces, yo los puedo contagiar o ellos me pueden contagiar. Entonces, es un tema que se tiene que entender en el comportamiento social. Creo que eso es lo principal, estimado amigo. El director adjunto de la Dirección Regional de Salud confirmó que existen varios casos de influenza en la región San Martín. Sí, también tenemos casos de influenza en el contexto de la región. Siempre tenemos la vacunación anual de la influenza. Que se está haciendo, que se hace la propaganda y muchos a veces no nos enteramos. Pero es una vacunación anual, una vacunación de refuerzo. Eso lo pueden encontrar ahorita en cualquier establecimiento para evitar este contagio. Pero sí tenemos casos de influenza. No son graves, pero dependerá de la contextura, en ese momento, de la persona que se contagie de influenza para hacer un cuadro grave o no. Tenemos ya en el país el famoso flu corona. Que es una condición de una persona que tiene dos co-infecciones. COVID e influenza. Y que pueden potenciarse y pueden llevar a la muerte. No tenemos un muerto ya por eso. Hay hasta cuatro casos ya en el país. Y lamentablemente el deceso ha estado en Bagua. Y Bagua está cerquita a nosotros. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Hay que vacunarse y hay que tomar estos cuidados. Para influencias de los mismos cuidados de COVID. Estas declaraciones las dio tras participar en la reunión del Comando COVID Regional. Realizada la mañana de este viernes en el auditorio de la Dirección Regional de Agricultura. Gracias. Gracias. Gracias.